Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete Hola a todos, soy el Gatotón, hoy jugaremos Save the Earth ¿Lo veis? ¡Soy el Gatotón el auténtico! ¡Wow! ¡Ese es un malvado! ¡Quién la caracola chica! ¡Ay Dios mío! ¡Me está pegando con la barra! ¡Debemos de conseguir esto! ¡Ese hombre vive en otra historia! ¡Sí, fuego! ¡Oh no! ¡El malvado de nuevo! ¡Sí, mascarilla! ¡Sí, mascarilla! ¡Wow! ¡Es un príncipe! ¡Se quiere casar conmigo! ¡No! ¡Miau! 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 ¡No! Kinder ¡Se van a la prehistoria! ¡Temos el juego de nuevo! ¡Nos toca el malvado! ¡Felísima! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Quieren casarse conmigo! ¡Oh! ¡Es una estátua desnuda! ¡Es el cuero de la Mona Lisa! ¡Sí! ¡Se ha cambiado de traje! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un faraón! ¡Sí! 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 ¡Me encanta la música! ¡Qué chica más fea! ¡Qué fea eres! ¡Toma! ¡Manzanas en la cabeza! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un profesor! ¡Quieren que le ayuden! ¡Vamos de nuevo! ¡Esta vez lo conseguiremos! ¡Es una bombilla! ¡Necesitamos un bambú! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un profesor con su bicicleta! ¡¿Qué haremos?! ¡Oh, Dios mío! ¡Que lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es mi momento! ¡Lo conseguiremos! ¡De nuevo! ¡Pondré bambú en la bombilla! ¡Y ahora por último! ¡Sólo nos queda ayudar el profesor con la bicicleta! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No te siguen a la policía! ¡Oh, Dios mío! ¡No te siguen a la policía! ¡No! ¡No te siguen a la policía! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero si yo soy buenísima! ¡Y esos polis quieren acabar conmigo! ¡Corona, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ichii! ¡Si no! ¡Ay, Dios mío! ¡A goal! ¡Ay, Dios mío! ¡ bija la policía! ¡ При singles y siete Hartyl! ¡Ahí! ¡ kotib Dominos! ¡Oh, Dios mío! ¡No te siguen a trabajar conmigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me he dado en toda la cabeza! ¡Yo he empezado de nuevo! ¡Adiós, policía! ¡Adiós! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Yo nací! ¡Yo nací! ¡Superarás! ¡Vamos! ¡Que andaré! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! Suscríbete, suscríbete 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 Suscríbete, suscríbete